El signo dice corran en la temporada de los animales En la calle que se va En la calle se hace un mar Un cal y humedad paleta Trae de un solo color calor del sol Y empezó la ceremonia Es la temporada de los años En el baile que canta En su baile se acomoda Es el caínea que me provoca A sus signos de animar Tan veos que es su A sus signos de animar A sus signos de animar A sus signos de animar A sus signos de animar